La población más vulnerada de las poblaciones vulneradas. Somos una molestia. No nos quieren. Llegamos a casa y estamos solas. El vacío es el que nos abraza. Pobreza, sí, hay pobreza. Hay mucha pobreza en las chicas trans. Yo viví en la calle, yo comí de la basura. Yo también fui expulsada de mi casa. Sufrí violencia, sufrí insultos, pasé hambre, pasé frío. No somos una cosa equivocada, ni somos enfermos y enfermas. De la discriminación fuera y cuando llegas a tu casa, también está en la discriminación. Una persona que no puede expresarse cómo se siente es un problema de salud y muchas veces llega a la auto-iluminación. No nos cuidan, no nos entienden, nos golpean, nos maltratan. No soy un maricón, soy una mujer trans. La expectativa de vida de las personas trans son 35 o 40 años. Lamentablemente la discriminación que más se sufre hoy por hoy es en la salud. Los médicos que discriminan a las personas trans es porque les da asco tocar a una persona trans. No acceso a las entiendas, no acceso al trabajo, no acceso a la educación. ¿Por qué? Porque tengo una opción sexual diferente, no puedo estudiar. Pude aguantar primaria, lo que no aguanté fue secundaria. Bajaba una escalera, me tiraban con algo, me esperaban afuera, me pegaban. Los mismos profesores te desanimaban a seguir estudiando. Mi primer profesor me dijo, así a boulevard, acá no. Un día el director llamó a mi madre y le dijo, venga a buscar a esto, a su hija, a hijo. No sé lo que es, venga a buscarlo. Esa fue la última vez que tuve un vínculo con la educación. Nunca fui un varón, siempre fui niña. O sea, para mí era lo más normal, pero para ellos no. No hay igualdad sin desarrollo y menos sin desarrollo humano. A veces para poder trabajar, para poder insertarte, te tenés que disfrazar. Tuve que empezar a trabajar vestida de barba. Yo trabajé en la calle porque era eso o morirme de hambre. No es fácil vendar nuestro cuerpo. Todas las noches sentí miedo en la calle. Me llevaban a lugares baldíos, me violaban y me dejaban tirada. Unirse al pueblo entero sin importar la diversidad, el género, sexual, racial. Hay que unirse. A mí la de atrás me cambió la vida. Me hizo sentir más humana. Cómo volver a nacer y ser quien yo siempre quise ser de que tenga uso de razón. Tenemos mucho para aportar. Tenemos mucho para colaborar. Tenemos mucho para hacer. Por las generaciones que vendrán, para que las cosas les sean más fáciles. Todas las cosas. Que el mundo los trate cuando se muestren. Los traten mejor de lo que me trataron a mí. Con menos violencia, con menos gritos, con menos discriminación. Que les dé más oportunidades, que les dé más amor.